Una temporada muy importante en la que todo el territorio mexicano tiene que poner atención esta temporada de huracanes, por ejemplo, los lugareños y turistas en la ciudad costera mexicana de Puerto Escondido, Oaxaca, ya se preparan para el primer huracán de esta temporada, Pamela. Así es, los expertos esperan un huracán de categoría número dos, justamente fue como ha tocado tierra este huracán Ágata. Categoría número dos afectando principalmente sectores como Oaxaca, vientos que van desde los 170 kilómetros por hora hasta los 360 kilómetros por hora, según Protección Civil del Estado de Oaxaca. Sandra, hay que recordar que aparte de las precipitaciones intensas, lo más importante es el viento violento. Así es, y más de 5.200 turistas permanecen, de hecho, en Puerto Escondido, mientras que otros decidieron abandonar el área y trasladarse a regiones más seguras. Mientras tanto, más de 80 localidades están en riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Gracias a Dios todavía tenemos tiempo y, como ven, los compañeros trabajando y a resguardar las embarcaciones y esperar a ver, primeramente Dios, que no haya con fuerzas este huracán. Era necesario proteger todas las partes vulnerables, sobre todo donde había edificios con cristales. Ahorita estamos protegiendo todo, sobre todo los que vienen de parte de la playa, donde seguramente va a ser el impacto. Lo más importante, Sandra, es a lo largo de este lunes las torrenciales precipitaciones, la marejada ciclónica, el fuerte oleaje y, por supuesto, seguir todas las indicaciones de fuerza civil, pues salvan muchísimas vidas. Hay que quedarnos en casa, no hay que salir de no ser necesario y, afortunadamente, mañana, aunque sí continúan las precipitaciones, será de menor intensidad. Y hay que estar muy atentos a todos los reportes que estén a través de todos los espacios informativos, también redes sociales. Mientras tanto, también hay en Guerrero una alerta. La Secretaría de Protección Civil emitió esta alerta de riesgo que representan las lluvias y fuertes vientos en los municipios de las regiones Costa Chica, Acapulco, Centro y Montaña, por los remanentes de este huracán Ágata. Todos los puertos fueron cerrados a la navegación en calidad de urgente. Además, el gobierno del estado tiene listos 648 refugios temporales en los 81 municipios y las clases ya fueron suspendidas en las regiones de Costa Chica y de Montaña. Y es que hay que también no perder de vista este todavía huracán. Hay que seguir su desplazamiento y también futura intensidad. Mientras que en Veracruz, la Secretaría de Protección Civil emitió alerta gris para el centro del estado y también alerta azul para el sur, que indica peligro bajo en sectores como Coatzacoalcos, también Papaloapan y Tonalá. Se prevé un aumento en el potencial de lluvias, sin descartar también granizadas. Seguiremos muy de cerca la trayectoria de este fenómeno meteorológico y aquí en Telediario, en todos los espacios, le estaremos trayendo todas las novedades y también las alertas, hay que estar muy atentos, sobre todo en esta región. Efectivamente, hay que recordar que estamos en temporada ciclónica y bueno, esto cada vez será más habitual. De esta manera, Sandra, cambiamos de información. Así es, el Minuto Deportivo con Ale Valencia. Adelante. 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 Adelante.